Desafortunadamente el COVID-19 no deja a nadie libre y alcanza al gabinete de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te gustaría enterarte de qué persona tiene COVID-19 y cómo lo dieron a conocer? Quédate aquí conmigo en Las Internacionales. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente bonita del Internet? Yo soy Greti Segovia para este tu canal, Las Internacionales. Espero estés teniendo un muy buen inicio de semana. Como siempre, ya les traigo la mejor información y como saben, 100% real, no fake. Hoy estamos a 27 de abril del 2020, lunes, y espero que ya estén listos para esta noticia porque agárrense. La verdad es que yo estaba navegando en Interred en búsqueda de buena información para comentarla con ustedes en este video cuando me topé en las redes con esta noticia, la verdad, bastante desafortunada. Y es que como sabemos en esta época y como lo han dado a conocer varios medios de difusión, México está catalogado como el segundo país a nivel mundial en difundir fake news, que quiere decir que somos unos productores en potencia de este tipo de noticias. Es por eso que la verdad siempre me preocupo bastante al grabarles un video y me puse a investigar un poco acerca de este tema que, pues como les digo, desafortunadamente es 100% real. Y les cuento, como les dije al inicio del video, el COVID-19 no deja a nadie libre y ya cae la primera persona contagiada en el gabinete de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de quién les estoy hablando? Les hablo de Irma Erendira Sandoval, la líder de la Secretaría de Función Pública de nuestro país. La verdad es que esta es una noticia lamentable, pero como les comento, es 100% real. Y desde cuándo es portadora, me van a preguntar, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado? Yo les traigo la información completa. Primero vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo se dio a conocer esta información? Me van a decir, Greti, pero ¿estás segura? Bueno, les voy a comentar, esto se dio a conocer en el portal oficial del gobierno. Aquí se los voy a mostrar y lo vamos a leer juntos. Está en la página del gobierno de México, por lo que sé que es totalmente real. Dije, seguramente es una información que está pues rondando en las redes. Lo dieron a conocer en Twitter, entré a Twitter, entré a Facebook y no encontraba la información oficial. En algunos medios de comunicación estaba solamente una parte y dije, no, no me puedo confiar de esto porque tenemos que estar seguros antes de difundir esto. Y lo encontré en esta tarjeta informativa por parte del gobierno de México, que es el sitio que sin duda sabemos que es 100% real y que no nos va a fallar con la información. Esto lo dieron a conocer el día de hoy. Aquí está la tarjeta informativa, como pueden verlo, dice la fecha, Ciudad de México a 27 de abril del 2020. Y informan, la Secretaría de la Función Pública informa que su titular, Irma Erendira Sandoval Ballesteros, se encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves, a pesar de haber recibido un diagnóstico positivo por SARS-CoV-2, el pasado lunes 20 de abril de 2020. En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas, la Secretaría Sandoval Ballesteros se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender a través de vía remota todos los asuntos correspondientes a su cargo. Una vez que tenga el alta médica, la Secretaría Sandoval Ballesteros retomará también la agenda de actividades que ameriten su presencia física. Aquí, pues, es toda la nota. Como ven, es una tarjeta informativa muy, muy corta, por lo que podemos ver que, pues, solamente se quería dar un mensaje para no alertar y no dejarnos llevar por los chismes que siempre se dan en las redes sociales. Y es que les cuento, en diferentes medios, a pesar de que ya se informó que esta persona se encuentra, pues, gracias a Dios, en buen estado de salud, que simplemente es portadora del virus y que esperemos que esto no sea grave, que su estado de salud se mantenga estable como hasta ahora lo anda a conocer. Porque imagínense, ya va a pasar la primera semana. De hecho, ya pasó la primera semana desde que ya se hizo la prueba positiva, que fue el lunes 20 de la semana pasada. Y, pues, se ha encontrado en perfecto estado de salud. Entonces, varios medios, pues, han querido aprovechar o digamos que, pues, yo quisiera decir que no lo están aprovechando, sino quieren dar a conocer la información. Y es que han comentado que ella sostuvo varias, pues, digamos, reuniones con otras jefes o con otros secretarios, que son, entre ellos, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y también la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buila. Y esto fue el 17 de abril, es decir, tres días antes de que se diera a conocer esta noticia. Y lo que sí es un poquito preocupante es que un día después se reunió con la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Esto fue la información que se está dando a conocer en varios medios y que también se puede confirmar. Yo también estuve buscando porque dije, no, les voy a contar algo que no sé que es real, porque en estos momentos sabemos que las fake news están siempre al 100. Y de por sí en nuestro país siempre están al 100. Ahorita con el COVID-19, pues, vemos que todo el mundo tiene COVID y luego sale que no. Entonces, esta información es real, mi gente bonita del Internet. Es una noticia que ya, pues, como les puedo mostrar, se dio a conocer por parte del gobierno de México. Pero no hay que alarmarnos, de hecho, como lo comentan, pues, en realidad ellas se encuentran en buen estado de salud. Simplemente, pues, lo tienen que hacer porque así es la manera en la que se tiene que controlar. Tenemos que quedarnos en casa. Si eres portador, mucho más. Si están promoviendo el quédate en casa, pues, mucho más. Si eres un portador y, pues, ya va su primera semana. También he estado leyendo mucha gente que dice, ay, ¿por qué lo sacan hasta ahorita? ¿Por qué no los dan a conocer? Pues, realmente, lo dieron a conocer una semana. La semana está bastante bien. Ya solamente le falta esta semana más, que como sabemos, son como los 14 días fuertes. Aún así, ella va a tener que seguir trabajando vía remota. Pero yo creo que es la manera correcta en que lo den a conocer. Puesto que si lo hubieran dicho desde muy inicio, la gente se hubiera vuelto loca. Hubiera estado hablando muchísimo más de este tema. En este momento es solamente por, pues, mantenernos informados. Ok, no les vamos a ocultar la información. Esto es así y asá. Pero no se preocupen. Se encuentran en buen estado de salud. Y les comento, esto ya se está haciendo tendencia en las redes sociales. Lo voy a ver por aquí con ustedes. Donde ya se está comentando. Miren, acá está. Al fin dio algo positivo. En serio, esto le pasó por hacer esto. La verdad, estos mensajes son súper de mal gusto. A mí me molesta mucho que la gente se aproveche de esto y de para atacar. O sea, ¿por qué lo hace la gente? O sea, realmente, pues, si eres un medio de comunicación, te ves nefasto. Y si eres una persona común y corriente como nosotros, aún más, ¿no? O sea, cómo desearle a una persona. Ay, qué bueno que hace algo positivo. La verdad es que eso es bastante nefasto. Que hay una imagen del gobierno federal y ponen, ¿será que hayan practicado la sana distancia? Otra imagen que simplemente la gente quiere hacerla viral para enojarse. Y porque hasta hoy avisan Irmaren Díaz Anual, titular de Función Pública, da positivo. O sea, ¿esto qué clase de tweet es? La gente, la verdad es que a mí sí me impacta bastante. Aquí está, da positivo. Como la secretaria de la Función Pública, Irmaren Díaz Sandoval, que luego de una semana lo confesó. Ya los quiero ver en su sistema de salud de cuarta, de cuarta transformación. La gente, sin dudas, está, pues, aprovechándose de esta nota. Y como les comento, esto ya es trending topic en México. Porque es una noticia que, sin duda, tiene que impactar. Pero, pues, como les comento, no hay que hacernos de este momento en el que la gente se vuelve loca y empieza a criticar. Miren, aquí también tenemos el tweet. No sé si se alcanza a ver. Sí, perfectamente. Aquí está la tarjeta informativa, que como les comento, se debe a conocer. La que leímos anteriormente, pues, aquí está publicada para que la vean. Y, pues, bueno, yo creo que la gente también va a dudar sobre esto. De hecho, hay gente que está diciendo que no es real, que no les cree. Miren, aquí está el trend de Intopilla, Irmaren Díaz Sandoval. Pero, pues, realmente, ¿cuál es la situación? Hasta el momento, ella no ha dado ninguna declaración. De hecho, solamente ha estado como retuiteando acerca de ello. Miren, si lo podemos ver en su Twitter. Ella estuvo retuiteando acerca de su situación. Entonces, lo que quiere decir es que ella se encuentra en buen estado de salud. De hecho, miren, ella no había dado ningún retuit desde el día 26 de abril, el día de ayer. Ella no había hablado acerca de esto. Ella no ha tuiteado, de hecho, de esto. Y, como pueden ver aquí, ella ya estuvo retuiteando a la gente que le manda mensajes de apoyo. Por ejemplo, acá, a Gabal Manocho. Pero, ánimo, querida Irma Sandoval, vas a salir adelante. Después, pronta recuperación. Que te apapache mucho, mi estimado John Ackerman, que, como saben, es su esposo. Aquí también, si ella es fuerte y tiene el apoyo de toda su familia, di los que la queremos. Saludos. En fin, estos son los mensajes que vale la pena difundir. ¿Por qué? ¿Por qué le van a estar deseando el mal? La verdad, a mí sí me da mucho coraje y mucha impotencia estar leyendo eso en las redes sociales. Sobre todo cuando estamos hablando de gente que está viendo por sacar adelante nuestro país. La verdad, es bastante, bastante nefasto leerlo. Aquí están mis muchísimos mensajes más a la doctora Irma Erendira Sandoval. Y ella retuiteó el comunicado, la tarjeta informativa, como dando a conocer que, pues, sí es real, que en realidad sí está enferma. Pero no ha hecho ningún tipo de declaración. Es decir, ella no tuiteó nada, como muchas gracias por los mensajes de apoyo. Realmente no ha dicho nada al respecto y yo creo que es totalmente respetable. Ya con que ella retuitee la nota y la tarjeta informativa, es más que suficiente para dar a conocer que es una noticia real, que no se está engañando, que se está dando a conocer de forma oportuna. Porque realmente el haber hecho esto, sabemos que el COVID no tiene una prueba 100% real, que se tienen que hacer varias pruebas. Entonces, si lo hubieran dado a conocer demasiado pronto y de repente hubiera salido que siempre no, como ha pasado con otros mandatarios, nos hubieran criticado al gobierno de todo, ¿no? O sea, o bueno, hubieran criticado, porque no pertenezco al gobierno, pero hubieran criticado de todo al gobierno, que si son unos mentirosos, que si no sé qué. Y en este momento que lo hacen de forma oportuna, pues no. Entonces, realmente, gente, no hay que alarmarnos con esta noticia. De hecho, hemos visto que varios mandatarios ya han salido del COVID-19. No se ha sabido de algún gran mandatario que haya fallecido por culpa de este virus. Gracias a Dios y a los médicos de todo el mundo que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y como les comento, igual me gustaría, por ejemplo, platicarles que hace unas semanas hablamos sobre el primer ministro de Inglaterra. Él ya está totalmente recuperado. Entonces, vemos que sí se puede. Hemos visto muchas notas alentadoras de gente de la tercera edad que sale de este virus. Entonces, pues es importante entre todos cuidarnos. Tomar el ejemplo, miren, las autoridades, que son los meros, meros machuchones, como dicen, si ellos se están resguardando, ¿por qué nosotros no? Tenemos que hacer este esfuerzo colectivo, como siempre lo comentamos, pues para que podamos trabajar en conjunto y salir adelante de esta pandemia de aquí hasta el 30 de mayo, como se ha dado a conocer. Entonces, mi gente bonita del internet, esto es todo por esta noticia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes pueden, mándenle un mensajito ahí de ánimo a la doctora Irmerendira Sandoval en sus redes sociales para que veamos que el pueblo de México estamos bastante unidos. También me gustaría que me dejen en los comentarios y les gustaría que me creara un Twitter, porque ahí me han estado comentando y pudiera que yo también les deje mis redes sociales y para compartir ahí mis videos y también las notas que son oficiales, irlas retuiteando y ustedes se den a conocer esto mucho más rápido. Me gustaría leerlos. Muchas gracias por seguirme. Ya somos 1,800 personas en este canal. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Muchísimas gracias por suscribirte. Si tú no te has suscrito, te invito a hacerlo en este momento aquí abajito. No cuesta nada, es totalmente gratis. Activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos en el momento en que los subo. Y por qué no regalarme un comentario acerca de esta nota para que podamos platicar un poco más. De hecho, me gustaría mandar algunos saludos para la gente que ha comentado en los videos pasados, que son María Julia Medina, que siempre me comenta y le tengo un gran cariño. Siempre me comenta un beso muy, muy grande. A Ricardo Áviles Servín. También a Gustavo Franklin, que también siempre me deja muy bonitos comentarios. A Laberito Mil, a Ed Yagami, también a Jengar1421, para Jogos First y para Claudia Martínez, que me dejaron un comentario. Muchísimas gracias por comentarme. Y ya saben que siempre, pues periódicamente voy a estar mandando algunos saludos para toda la gente que me apoya. Muchísimas gracias. Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos muy pronto en este subcanalas internacionales. Les mando un abrazo a la distancia. Un beso muy, muy grande. Cuídense mucho, quédense en casa. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.